Resiste a todo tipo de golpes Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología Y ya tenemos el Honor Magic 6 Lite Un dispositivo que la verdad suele ser bastante guerrero Ya que tiene una serie de características en su pantalla Que conforme te narraré aquí en esta review Pero antes veamos todo lo que nos prepara este Honor Magic 6 Lite ¿Será bueno? Aquí te lo cuento Sobre el diseño El Honor Magic 6 Lite viene con un diseño bastante característico Por ser netamente guerrero ¿A qué me refiero? Pues la compañía lo dota de una display denominada como Honor Shield Glass Misma que es capaz de resistir no solo a caídas intempestivas Sino también a poder lanzarse desde varios metros Y hasta romper objetos sin que la pantalla se quiebre Su protección es de 360 grados Por lo que si optas en colores negro o verde Incluyendo el naranja con cuero vegano No le sucederá nada Aquí un pequeño video de cómo actúa este panel El cual he podido interactuar antes de su lanzamiento en Perú En la zona trasera encontramos un módulo de cámara Pero saliendo de la forma tradicional Esta se presenta en forma circular donde hay tres sensores incluyendo el flash En su estructura también ubicamos el botón de encendido y apagado Los de volumen y el puerto USB tipo C Además del altavoz y la ranura para colocar la SIM card Lo bueno es que se le puede adaptar un cable para conectar tus auriculares Y así no pierdas en ningún momento esos audífonos alámbricos De igual modo te comento que me ha gustado la tonalidad naranja del equipo Que si bien tiene una textura bastante deliciosa Siempre hay que protegerlo con el case de silicona que trae de regalo A fin de que no se corte o algo por el estilo En su fachada hay una pantalla ligeramente curva Que permite que todo el contorno del terminal goce de buen agarre Sin la necesidad de que tengas alguna dificultad en sostenerlo con una sola mano En ella se encuentra la cámara frontal Misma que está en un pequeño orificio para que no interrumpa en la visualización Sobre las medidas el Honor Magic 6 Lite es bastante delgado y pesa como una pluma Lleva una estructura de 163.6 x 75.5 x 7.98 mm con 185 gramos No quiero dejar pasar que también el lector de huellas sobre la pantalla Sigue siendo preciso y no hay demoras ni mucho menos algún tipo de desequilibrio Sobre la pantalla Tras destacarse por ser prácticamente guerrero Es decir no se rompe con facilidad Honor introduce el Honor Magic 6 Lite Un nuevo protector que evitará no solo que el terminal se quiebre por completo En el primer contacto con el suelo Sino que no se pegan demasiado a las huellas dactilares Asimismo el hecho de que traiga una pantalla curva No significa que goce de los molestosos toques fantasmas Eso ya la marca china lo tiene bastante regulado Evitando que tengas que estar limpiando tu dispositivo a cada rato Eso si con tantas caídas y golpes que ese hecho Se terminó por salir la mica que trae por defecto el terminal Por lo que es mejor siempre cambiarla por una más guerrera El panel del Honor Magic 6 Lite es AMOLED de 6.78 pulgadas Y viene con una resolución de 2652 x 1220 píxeles Lo que permite que puedas reproducir tu contenido en hasta 2160 píxeles En el caso utilices YouTube y Netflix Asimismo no sufrirás si es que te encuentras en el Zenith Pues aguanta hasta 1200 nits de brillo Además su modo automático evita a que pierdas batería Los colores del Honor Magic 6 Lite son bastante buenos Generando que no pierdas ninguna pizca de las tonalidades negro y blanco Por lo menos los detalles están bien plasmados Y no hay falsificación de los matices de alguna serie streaming Tampoco la marca china exagera en el contraste Pienso que están bien plasmados Así como el tema de la saturación Pues está bien calibrado a fin de que no haya ningún tipo de inconvenientes O el famoso quemado en las display Por lo menos sus píxeles están bien puestos Solo el procesador y rendimiento Honor ha decidido colocar un procesador del 2022 a su equipo Es decir el Snapdragon 6 generación 1 Como sabes el equipo fue representado el año pasado Por lo que al llegar al Perú recién Esto genera que sea un poquito desfasado El dispositivo de gama media tiene una buena performance Frente a todo lo que realiza Me gustó el hecho de que la velocidad de las animaciones Y la apertura de las aplicaciones No sea un tema de lo recabeza El Honor Magic 6 Lite también cuenta con 8 GB de RAM Mismo que se expanden de manera automática Hasta 8 GB más gracias a Honor RAM Turbo Cuando haces tu trabajo diario El terminal sabe que te falta memoria Para que puedas realizar tareas complejas Los GB expandibles se activan automáticamente Aunque me gustaría que la marca ya introduzca una opción Para modificar su medida En el almacenamiento llega con 256 GB Aunque estos no se pueden expandir Por lo que siempre debes vaciar o realizar limpieza Para que no te quedes sin espacio De igual manera el terminal chino llega con Android 13 Y Honor Magic OS 7.2 Aunque Honor ha mencionado que su dispositivo Gozará de hasta 2 actualizaciones Es decir llegará a Android 15 Por lo que no hay ese pavor De tener que cambiar de teléfono cada año Una de las cosas resaltantes también se encuentra la performance Durante el tiempo que tengo el celular No hay pizca de pixelización Retroces de tareas Ni mucho menos en la carga de los juegos Parece que Honor comprende que la velocidad Es un factor importante dentro de los terminales No solo de gama alta Sino también del gama media En el apartado de los videojuegos Me gustó el desenvolvimiento de Fortnite Los gráficos estaban bien puestos Aunque si o si Debes dejar que se descarguen todos los componentes en HD Para así obtener una serie de mejoras En el tema de los ataques También me ha gustado Pues los disparos y el juego Con las pulsaciones se hacían rápido Además del manejo en los autos No terminarás nada mareado Aunque me ha percatado que cuando se vuelve oscuro Notarás que algunas imágenes Cargan más lentas que cuando estás en el día En el caso de Genshin Impact Fue totalmente diferente La fluidez era algo bastante representativo en el equipo No hubo ningún tipo de retraso cuando cargaba Y esto lo hacía bastante rápido En el tema de los ataques de los personajes También era preciso Y la calibración estaba a tope Con los 30 fotogramas por segundo en media Si subimos a los 60 fotogramas Es posible que si se presente calentura en extremo Ya en la temperatura Debo decir que el Honor Magic 6 Lite Si quema debajo de las cámaras Y supongo que es debido a la cantidad De gráficos que utiliza Sobre todo en el performance de videojuegos Por lo que hay que dejarlo reposar un ratito Para iniciar otra partida Sobre las cámaras Con respecto a sus cámaras Estas son de 108 megapíxeles en la principal Además de un gran angular de 5 megapíxeles Y un macro de 2 megapíxeles Mientras que el sensor para selfies es de 16 megapíxeles La cámara principal brinda fotos bastante decentes Sin gramos de ruido Eso permite que el terminal pueda adaptarse De manera correcta a la luz del día Aunque te sugiero que siempre debas emplear el HDR Para así obtener algo más de colorimetría Y en caso lo desees También puedas habilitar la inteligencia artificial Ambos te brindan mayor resalte de tonalidades Aunque a veces ya en condiciones Donde la iluminación es fuerte Puede darle un pelo de equilibrio en el contraste Y evitar la saturación o el quemado en extremo Por respecto el Honor Magic 6 Lite Trae 12 megapíxeles en las imágenes Aunque si existe una opción para habilitar esos 108 megapíxeles Aunque en este último es imposible jugar con el zoom O algunos lentes como el macro De igual manera Con este lente debe ser un poco preciso A fin de que haya un buen enfoque Y no termine por sucumbir al primer movimiento Los disparos que se ejecutan son bastante rápidos Por lo que podrás captar ese momento En que sucede en pocos minutos En el caso del zoom Debo decir que este es digital Pues el terminal no trae uno específico Con esta función Puedes hacer hasta 3x de zoom de acercamiento ¿Qué hay del gran angular? Aquí si debo decir que es un poco básico Hay claras diferencias en torno al resultado de la cámara principal Por lo que si es necesario una luz bastante fuerte Para aprovecharlo al máximo En caso estés en la oscuridad Con parcial luminosidad Los focos o los postes Pueden brindar más fuerza Que los mismos elementos que deseas captar En el macro puede optimizar la imagen A 4 centímetros estando frente al objeto También deberás de tener buena luz Para que este trabajo de manera correcta O de lo contrario se verá muy pero muy fría La cámara para selfies está graduada De forma que pueda detectar el rostro rápidamente Aunque tienes una opción De poder tomarte ese retrato Y que todo el fondo esté difuminado Sin duda alguna Honor ha hecho varios cambios en su terminal Que hace que algunos detalles hayan cambiado Con respecto a su lanzamiento del año pasado A como está presente Las actualizaciones sin duda la llevan a buenos niveles Sobre la batería La batería del Honor Magic 6 Lite Es de 5300 mAh Mismo que puede encargar gracias a su enchufe Que le proporciona 35W En el tema del drenaje Puede tener hasta 10 y medio sin tocar el enchufe Pero eso sí, limitando un poco el brillo Y algunas funciones como el Always On De igual forma Si eres un usuario que le gusta jugar a cada rato O prender la cámara insistentemente La batería del terminal puede llegar entre 7 a 8 horas Dependiendo de la cantidad de minutos Que te pases con el celular Lo bueno es que en la caja se le proporciona el enchufe Esa te permite obtener el 100% de la energía En tan solo una hora Mientras que el 50% lo puedes tener en tan solo 25 minutos Eso sí, te recomiendo siempre emplear los cables originales Para evitar inconvenientes En conclusión El Honor Magic 6 Lite Destaca bastante por su diseño que no se rompe Mi favorito se ha convertido en color naranja Con esa textura trasera Que le da una buena sensación a la mano También destaca en el aspecto de la pantalla Aquí no necesitarás demasiada explicación Porque la verdad Es que este dispositivo no se rompe En caso se te caiga del suelo De manera intempestiva Su procesador y rendimiento También están en buenas condiciones Sin bajar la velocidad del equipo Ni mucho menos tener que perder esa fluidez Con el que llegó ni bien se abre la caja Lo que sí debes estar pendiente Es que las cámaras Las goces con buena iluminación Si existe algún tipo de sombra Puede que las tonalidades salgan frías Asimismo acompáñalo con el HDR O activa la inteligencia artificial El Honor Magic 6 Lite Se vende en Perú a 1.699 soles Desde la página de Honor Si te gustó esta review Del Honor Magic 6 Lite Dale manito arriba Y si no te gustó Déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte A mi canal de YouTube Y activa la campanita Para recibir todas las novedades Del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias!